Bueno, hablamos de las cosas que nos pasan en este programa. Cuando lo ideamos, empezamos acá ahora en enero, la idea es llevar las cosas que vivimos en casa, y traer especialistas y que nos vayan guiando en la vida, en muchas de nuestras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la calidad de vida, con la salud y con la educación también. De los más chicos y las pantallas, ¿no? Los abuelos se espantan cuando ven los nietos con la pantalla y dicen, no, pero llegué yo, largame el teléfono. Los chicos mismos, entre ellos. Y el estudio de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, dice, los chicos abandonan la tele, la TV. No, queremos una nueva generación ahí. Casi dos de cada diez ya casi no la miran. Y a mí me pasa en casa, con las mías que tienen ocho y seis, y veo que pasa en las casas de todos. Con nosotros Valeria Obetti, especialista en educación y tecnología, miembro integrante de Flaxo, del proyecto Educación y Nuevas Tecnologías. Un gusto, Valeria, tenerte. Gracias, muchas gracias por la invitación. Esto quiere decir, ven menos tele, pero la pantalla está, y tal vez más presente que antes, cuando esta generación era chica y tenía la tele. Es que en realidad lo que está cambiando no es el tema de la pantalla, sino del formato. ¿Dónde? ¿Quién decide cuándo y qué miro? Mientras lo que la televisión propone es a determinada hora un programa, lo que los chicos están cambiando es consumir los contenidos culturales, cuándo quieren, dónde quieren y con quién quieren. Es muy fuerte eso, porque tienen el control absoluto de qué ver. Si bien se meten dentro de lugares donde, por ejemplo, en la red YouTube están los más bajados, o que se van pasando los youtubers, o que crean contenidos, pero tan dueños son de lo que ven. Bueno, ahí dependerá también de la cultura familiar, ¿no? De cada contexto, cuáles son los límites que vayan poniendo los padres. Pero en todo caso, lo que sí ocurre es que hoy, los chicos y los adultos también, podemos empezar a disponer de qué tipo de contenidos queremos consumir, cuándo y dónde. Y sí aparecen, vos nombraste los youtubers, también están los booktubers para recomendar libros. Ah, está buena esa, sí, booktubers. Ese sería una influencia muy positiva, porque le está diciendo a alguien, a un ser humano como ellos, qué libros leer. De hecho, el fenómeno de los booktubers es tan masivo que llegó a la última feria del libro, hubo una edición especial, y esto, para hablar de lo de los chicos, yo lo aprendí de mi hija mayor, que un día me dijo, ¿no sabes lo que es un booktuber? No, no sé lo que es. Pero vos sos del fútbol. Sonina, tenés que saberlo. Antes de que estuviéramos al aire, estábamos hablando de cuestiones de maternidad, porque sus hijas están en el piso acá. Entonces me encanta, porque la mayor está con la pantalla, acá. Ah, pero... No te vamos a mostrar, quédate tranquila. Está tuiteando por eso. ¿Cómo es verla? Estudiar el tema y verla. Bueno, en realidad, también nosotros en el equipo todos tenemos hijos, muchos hijos ya adolescentes, pero también nos pasa que cuando vemos estas investigaciones y hablan de los consumos culturales juveniles, nos sentimos súper jóvenes, porque nosotros, que nos dedicamos a la tecnología, tenemos ese tipo de consumos también. Entonces, bueno, digamos, es bastante habitual. Están hablando, casi el 67% está en el Facebook. El 65.8% en YouTube, son las actividades preferidas para niños y adolescentes en Internet. El 42.33% en Twitter. En Twitter hay niños también. En Twitter, niños no. Yo diría que hay más adolescentes y jóvenes. También es muy interesante analizar cómo utilizan el Twitter, que no es la misma forma que lo hacemos nosotros. Ahí, respecto de la televisión, hay un encendido de Twitter muy interesante cuando, por ejemplo, hay una gala de un reality o un partido de fútbol. El recruzamiento de medios. Exactamente. Cuando hay algo que es muy convocante en la televisión tradicional, los chicos miran la televisión, pero paralelamente mantienen conversaciones, en Twitter especialmente, sobre lo que están haciendo. Entonces, lo que se da es una comunidad ampliada en la visión. O sea, está dialogada esa... ¿Esto puede ayudar a que la televisión no termine muriendo? Que me parece muy irreal, porque, a ver, yo entiendo que incluso de los estratos más pobres están conectados, pero la televisión engloba una cuestión social familiar, cultural, dentro de la familia. Yo creo que va a pasar lo mismo que con la radio y con el libro, que no es que van a morir. Empiezan a crearse consumos particulares, digamos. Y habrá momentos donde todos nos sentemos en familia a mirar un programa de televisión, porque sigue valiendo la pena hacerlo, incluso para instalar temáticas. Porque antes decíamos, muy interesante lo de los booktubers. Es verdad. Pero también es cierto que a veces se genera un circuito donde ellos recomiendan siempre lo mismo, amparado por determinadas editoriales. Entre el consumo. Entonces los chicos terminan, exactamente, consumiendo solo un estilo de literatura. Bueno, como las personas que mancan tendencia en ropa, los fashionistas, que hay mucha gente por ahí, las campañas publicitarias los están llamando a ellos. Claro, exactamente. Para hacer cruces entre lo artístico, lo gastronómico. Es muy interesante cómo empieza a trabajar el marketing a partir del consumo. Pero volvamos a los chicos. ¿Hay riesgos mayores a los que tenía un niño mirando tele a los 4 o 5 años? El niño que está en la pantalla a esa edad. Bueno, a ver, el riesgo tiene que ver con las interacciones que se generan en las redes. Pero en eso nosotros también solemos tener una mirada no apocalíptica, digamos. Bien. Hay que pensar que las redes sociales, claro, son como salir a la calle. A ningún chico nosotros le abrimos la puerta y lo dejamos de la nada salir a la calle. Entonces hay que acompañarlo, hay que enseñarle cómo moverse y hay que estar presente y atentos a lo que están haciendo. Que esté solo en su cuarto o en una computadora no significa que esté a salvo. No. Pero que esté en las redes sociales tampoco necesariamente significa que esté en peligro. Ahora te dicen todos los filtros que se ponen. En casa yo, por ejemplo, tengo la PC que usan mis hijas con filtro. Pero mi máquina no tiene filtro, claro. Ni hay iPad o la tableta. No, sí, la tableta no tiene filtro. La de Padra Poco y la de la vecina tampoco. Claro. Entonces, hay que estar. Hay que estar presente, digamos. Y en general, bueno, se vuelve difícil. Chiquito. Cuando los chicos son muy chiquitos, el consumo a espaldas, digamos, de los padres no debería, digamos, debería estar bastante controlado. Hay que acompañarlos. Pero para eso también necesitamos que los adultos tengan su rol de adultos. Y en esto es clave los padres y los docentes también. Nosotros todavía tenemos un montón de cosas para enseñarle a los chicos. No es verdad que porque ellos se muevan con la tecnología con mayor naturalidad, ellos lo sepan todo. Y más que el adulto, por ahí, le legitima ese pensamiento falso. Exactamente. Ay, enseñame vos qué sabés. Exactamente. Exactamente. Puedes saber sobre tocar los botones del teléfono o de la tableta. Totalmente. Pero qué es bueno, qué es adecuado y fomentarle un pensamiento crítico, seguimos, tenemos que hacerlo los adultos. ¿Qué otras cosas están consumiendo? ¿En la edad muy temprana aparecen los juegos o hay portales educativos que tienen juegos? Pero entiendo que las series y entiendo que los segundos y terceros hijos directamente ya pasan. El efecto perfecto. Perfecto. Vienen avivadísimos. Pero, ¿qué es que están consumiendo ahora los más chiquititos? Bueno, los más chiquititos en general sí sigue estando muy todavía monopolizado en el sentido bien dicho, digamos, de que el adulto es quien le instala los juegos, digamos, entonces uno puede medianamente controlar qué aplicaciones le descarga a la tableta o al celular, digamos. Pero después ya sigue, el tema es cuando ellos cambian a empezar a tener redes sociales que más o menos está instalado a los 8 o 9 años que los chicos empiezan a tener Facebook, por ejemplo. Una cosa que te quería comentar. ¡No quiero! Valeria, no quiero. No, bueno, es que ahí hay muchos padres que decimos que no, más adelante, hay otros que sí. Y ahí te tenés que reunir con los padres de la sala, del grado, a ver qué hacemos. Bueno, claro, hay también toda una negociación respecto de, bueno, o a veces es un factor de socialización. Cuando un chico, por ejemplo, se cambia de colegio y todos tienen, los padres decían, no, él no va a tener. Bueno, si todos tienen es una forma a veces de integrarse a un contexto nuevo. Bien, me gusta. Pero hay que estar siempre mirando las configuraciones de privacidad, sabiendo que el chico, la contraseña la tienen que tener los padres, los amigos que tiene, solo pueden ser aquellos que efectivamente conocen. Ahí está, los que conocen. Y los padres conocen. No, lo conocí en el club, no sé qué, bueno. No, no, son los que los adultos conocemos, o sea, hay que estar controlando eso regularmente. Los padres y los no padres también, por supuesto, con sobrinos y demás, ¿quieren hacer preguntas, chicos? Hay una cuestión que es la ocasión por el ejemplo, que intentamos regolarla, que nos complica con la tecnología y las redes sociales. Porque te pueden ver con el teléfono y por imitación, yo no le permito a mi hija de tres años que tenga el teléfono en la mano. Ahora, ¿cómo hago para combatir eso? Porque yo lo necesito usar quizás por trabajo. ¿Cómo le explico? Que lo estoy usando, que en realidad, pero que ella no puede. ¿Y por qué no puede? Porque para mí no, primero por el tema de las ondas del teléfono celular, los chicos son muy chiquitos, no tienen desarrollo del cráneo, no me parece ni siquiera muy aconsejable la cuestión de la salud. Y aparte porque si a los tres años tiene una dependencia con el teléfono celular, digamos, no se me va a morir. ¿Pero no toca en teléfono, Pablo? ¿La criatura no lo toca directamente? Lo intenta agarrar. Pero no, nunca se... No se lo pongo en una criatura que no lo puede agarrar. ¿Algún tío, algún alguien de la familia se lo da? No, está claro que en casa no queremos. A mí les pedimos que no. Somos una generación que no nos vamos a morir, no vamos a quedar sin batería, estamos todo el tiempo con el teléfono en la mano, pero hay que luchar contra eso. A ver, en realidad, digamos, es el mismo efecto que decía mi abuela cuando yo miraba la televisión, y era que me iba a hacer mal mirar tanta televisión. En todo caso se puede limitar el consumo, se puede negociar, pero la verdad es que es un dispositivo presente, omnipresente en la vida, y entonces hay que también... El problema es que si vos generas la prohibición, también generas el deseo constante de algo que le ven usar a todo el mundo. Yo más bien negociaría qué usos hacer y qué no, y qué aplicaciones tener y qué no, por ahí. Exactamente. Señores. No, a mí se me vuelvo a la vieja usanza. La tuya, la agarra el teléfono, ¿no? Claro, exactamente, lo agarra y a mí se me viene... La pregunta concreta es, ¿no involuciona al no tener relacionamiento? Porque digo, todo lo que es tecnología y demás, que todos convivimos con esto, como decía recién Pablo, digo, no involuciona en el sentido de que pierde el contacto visual, físico, el espacio que se genera en un ambiente familiar cuando... Lo hemos hablado miles de veces, ahora están los chicos en el medio, pero lo hemos hablado... De repente nos pasa cuando vamos con amigos o con familiares a comer y están todos con el celular. Digo, los chicos no les quita esto, ese feedback que se pierde, ¿no? Cuando tienen una edad que todo lo que le queda en el disco rígido es lo que va a marcar su futuro. Sí, pero construyen otros procesos de interacción, otros procesos sociales y otras formas de establecer feedback. Y también, otra vez, en todo caso, cada familia irá negociando cómo hace esas adaptaciones, digamos. Además hace ruido la palabra negociar, no sé si la tenté. Me hace ruido, sinceramente. No, está bien. Una hija muy chiquita, una sola. ¿Cuántos años? Dos años y medio. Ah, no, está bien, lógico, con una nena de dos años, no. No, pero digo, después cuando se ponen, empiezan a ser más adolescentes, digamos, hay que construir, no está mal la palabra negociar, que no significa negociar la autoridad, ¿sí? Pero para vivir en comunidad, y una familia es una comunidad, necesitas establecer reglas y los chicos viven en un mundo donde también llega en el afuera, antes hablábamos de este tema con Karin, que llega de la afuera de otros grupos sociales, entran a la escuela con otras culturas familiares en interacción, te va a pasar cuando vayas al jardín. Y bueno, vos ahí tenés que negociar, primero van a negociar los adultos con ustedes mismos, y después con ella, bueno, que sí, que no. Y los tiempos de los chicos hay que darles espacios, uno también, no tecnológicos. Digamos, el espacio de dejar la pantalla, pero bueno, pero lo tenemos que hacer nosotros. Pero yo me involucro y siento la cola en el piso. Claro, y yo también dejo la pantalla y me siento a jugar y me armo el rompecabezas, digamos. Entonces, me parece que, como decía el del ejemplo, digamos, es uno el que también tiene que empezar a tener tiempos de encendido y tiempos de apagado. Es que me imagino hoy por hoy, en los lugares donde no hay red, la desesperación que deben tener, no solamente los niños, sino los adultos. Y eso los chicos lo maman, porque no me puedo conectar, estoy acá en el medio, ¿cómo estás en el medio del mar? No hay nada más maravilloso, pero no, esa urgencia se pasa. Y otra cosa, hace poco fui al cine a ver una película, una del 007, criaturas salían del cine. ¿Qué estamos haciendo de mal? Que antes se ha respetado el horario de protección al menor y de los contenidos. Los contenidos, que ahora como ellos ven todo en las pantallas, están como ya, la serie que estoy viendo, y bueno, la venda refilón y por ahí, una escena que no corresponde. Que ya creemos que entienden todo, a una edad de primaria estoy hablando, ¿no? Bueno, ahí volvemos a lo que yo te decía antes, de que lo que hay es un adulto que decidió que está todo bien, digamos. O sea, hay un adulto que se corrió de su rol de adulto, de fijar límites, de establecer una autoridad paterna, de establecer pautas de cuidado, ¿sí? Hay que enseñarles a cuidarse a los chicos, entonces todo no vale en todo momento y en todo lugar, digamos. Digamos, este tema de dejar a los chicos solos tempranamente, ir solos al cine, digamos. No, total, lo dejo en la puerta del cine y entran solos. Bueno. Estamos hablando de gente primaria, por ejemplo. Claro, es que empieza a pasar en sexto o séptimo grado, digamos, 11 años, a lo mejor pasa eso. Y no siempre, porque es verdad, a lo mejor el tema de la película está habilitado para la edad. Pero a lo mejor hay determinadas situaciones que lo que requieren es que un adulto después le diga, pero vos entendiste esto, lo que quiso decir. O sea, hay algo atrás. La abuela no se está diciendo. Hay algo atrás. Estamos hablando de chicos de 11 años que para mucha gente ya son finales. No es así. No. 11 años no. No, 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 no. Y bueno, y ahí la escuela tiene también un rol muy importante para fomentar el pensamiento crítico. Digamos, hay una demanda a la escuela que es muy anterior a la tecnología y que todavía es una deuda pendiente muy grande, digamos, que tiene que ver con atender la diversidad y con poder fomentar y formar el pensamiento crítico. Y de esto nos tenemos que hacer cargo los educadores, los maestros, los profesores, digamos. Es una tarea que no requiere una capacitación especial, sino que requiere que ocupemos el rol que nos corresponde en el sistema educativo. Hay chicos que hablan mucho, pero hay otros que no. Y de repente te abren la página de Infonews. Y está ahí al alcance de todos. Muchas veces se hablan de abusos, de cuestiones de violencia, que un chico que lee perfectamente, vos decís, bueno, ya está preparado para leer el diario. Pero es verdad, a los 10, 11, 12 años, no está entrenada su cabeza para entender ciertos modismos y giros idiomáticos. Bueno, es que es más grave. De un portal de noticias que está apto para todo público. Hay un concepto que se llama analfabetismo funcional. A ver, ¿qué es eso? Que es incluso los adultos que siendo alfabetizados, es decir, saben leer y escribir, no pueden leer entre líneas una noticia. Oh, bueno, sabemos de eso. Claro, pero ese es un problema muy grave, que no tiene que ver con que no hayan ido al colegio, sino que tiene que ver precisamente con que no se ha formado el pensamiento crítico. Mira, mira, o sea, a mí siempre me gusta pensar, si a un chico se le hace mal, entre comillas, o no se obra correctamente, que en qué tipo de adulto deviene. Bueno, claro. En la falta de pensamiento crítico, por ejemplo, no leer entre líneas. Es que es una cosa muy grave, digamos, porque poder comprender una consigna correctamente, poder entender la completud de un mensaje, es una competencia que la van a usar para todo en la vida. No es solamente... Claro, claro. Es para cualquier punto. Se me cruza la política, no sé por qué, mira. Bueno, pero no solamente la política. Pasaba... Sí, no, pero uno ve, por ejemplo, el año pasado yo hice una investigación para el CPEC sobre la recopilación de buenas prácticas docentes con tecnología en escuelas secundarias. Qué lindo, eso va para otro programa que vengas de la recopilación. Muy interesante, la verdad. Y una profesora después, cuando leyó lo que yo escribí sobre su práctica, ella misma me dijo, yo no tenía idea que estaba haciendo todo esto que vos decís que yo estaba haciendo. O sea, es como pensar que hace falta ponerse una distancia, una vigilancia epistemológica, que decimos los investigadores, ¿no? Sobre lo que uno mismo está haciendo. Y eso es fundamental. Porque ahí nos damos cuenta. Y tal vez esa distancia la necesitamos como papás, que alguien nos ayude a que de lejos nos diga, mirá, cada cosa que vos estás diciendo está creando una estructura en el pensamiento de la criatura. No cositas sueltas. Y también... Se me agarran todo. Y también... Ya me voy. Perdón, y también en esto que decían ellos, con los chicos, ya en primaria y en la secundaria, ese apagado de decir, miremos lo que hicimos, reflexionemos, miremos, otra vez esto. Edith Litwin, una gran investigadora argentina, decía, miremos la clase. Entonces ella daba clase y cuando terminaba decía, bueno, ahora miremos la clase. Y bueno, esto hagamos, miremos lo que estamos haciendo para poder tomar decisiones. Me encantó. Vas a venir a hablar de ese tema otro día, Valeria. Dale. Muchas gracias. A tus chicas. Chao.